¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal Y bueno, vamos a seleccionar una nueva video de oración Del padrollador animado sobre Sonic Acá dice Robo ni descubre Pedos Descubre errados Pedos saludables Beneficios Al leer Leer títulos Ineccios Sabiamente Sabiamente largos Es un troll Vamos a seleccionar este de padrollador animado El iba a hacer Ya poner en la recopilación De YouTube hispano de Sonic Pero este tipo hace más bizarros Así que obviamente Me van a desmonetizar este video Porque como pasó El video de Skinner De los Simpsons Tenía una referencia medio sexual Y bueno, no Me he desmonetizado en ese video Así que Vamos por las dudas Este es Voy a seleccionar solo Únicamente a este video Así que le vamos a dar play ¿Qué le vamos a preparar hoy para desayunar al Dr. Robotnik? Una de las... Nada Ah, no, 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 no No, 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 no No, no, no Ah, está bueno, quizá mete de muetizas aparte la sangre. Ay, ay, ay. Scratch me ha estado tocando los huevos. Bah, salido. Y ahora chúpame los huevos. Scratch. Bah. ¿Qué te pasó? ¡Colo! Eres el único que me ha tocado. Nunca hay que tocar a un chico salvaje. Podrías asustarlo sin querer y harías que te tocara para defenderse. ¡Tocad! ¡No los toquéis! Cierra el culo, pollo puto. ¡Me toco el pito las veces que quiera! Pito espinoso. ¿Sabes con qué me gustan los huevos? Con huevos. Así que ese método de dos colas intenta tocar a mis dos bolas. Es justo la oportunidad que necesito para penetrar a Sonic. Simplemente pulsando este botón. No. Me gorro. ¡Joder! Me parece que nos hemos perdido, Capitán. Pero ya. ¡Ah, qué... Si algo os parece demasiado bueno y barato, es probable que sea un... Por favor, hazme el amor como me lo hacías antes. ¡Noooo! ¿Quién se atreve a interrumpirme cuando estoy cagándome en mente? ¡No! 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 No, conclusión. Ah, es un meme de no es bueno. Eso no es bueno. ¡Soy el Dr. Rabanne tonto lo que quiera! ¡Tcendo lo que quiera! Yo lo vamos a dejar hasta acá, no vamos a dar la acción. Ok, está bueno sí, pero es... medicina muy raro. OK, gente lo vamos a dejar hasta aquí. Si te gustó esta video reacción Pues dale un me gusta Deja el original en la descripción Abajo No acá, sino en la descripción Bueno, acá también Y ok, gente, nos vemos en la próxima Así que nos vemos, bye, chao